Jesús, y Mariano fuera, Mariano fuera, instrumento del que se abrió Jesús para hacer lo que Él quiso. Bueno, no sé dónde voy a morir, si en el hospital, si en la población, si bueno en la población, la primera oración será ahí en la caminita de la oración, si se hace chica en la cancha de fútbol donde celebramos los 60 años. De ahí, la misa, digo la palabra misa, porque no va a ser, ni creo que la vayan a permitir que sea cena del Señor en el templo de San Francisco. ¿Por qué? Porque se ha ido produciendo, sin querer, una especie de renacer de la iglesia de esta que el Papa Francisco le dijo a Francisco. Francisco reconstruye mi iglesia. Y queremos significar nuestro compromiso con Jesús y con el rostro de esta iglesia desprestigiada que estamos haciendo renacer en el templo de San Francisco. Y aquí viene, al llegar a hacer una pregunta a ustedes. Yo quisiera que fuera, fuera de los templos católicos, en un lugar significativo de atropello a la vida, de crueldad y de maldad. ¿Cuál es ese es ese, en Santiago? En la Villa Grimaldi. Griten fuerte, a ver. En la Villa Grimaldi. Bueno, voy a ser trasladado de ahí hasta el canal San Carlos y ahí en Vía Cruci a la Villa Grimaldi, hemos hablado de los de la Villa. Así que va a ser una vigilia abierta a creyentes y no creyentes, a conversa, música, diálogo, que sea una especie de convivencia festiva, pero que en el fondo de todo sea la presencia del sencillo y pobre Jesús de Nazaret. Sencillo y pobre Jesús de Nazaret lo que puede hacer en nosotros pecadores. Eso. Y desde ahora no va a haber invitaciones, sino que las invitaciones las hacemos entre todos. Va a salir por correo de todo el mundo. ¡Gracias!